Buenas noches, soy un robot. Hace unas semanas terminó la última temporada de Yu-Gi-Oh! Brains, así que es buen momento para hacer un ranking. En esta ocasión mi pregunta es, ¿Quién es el Yu-Gi más tramposo? ¿Quién es el más honesto? El que no se saca cartas del Reino de las Sombras convenientemente a cada rato para resolver la situación en cuestión. Demasiado convenientemente, como si estuviese escrita por guionistas vagonetas. Todos deben estar pensando que el más tramposo por lejos es el Yu-Gi clásico Trampas Locas. Pero no, los más tramposos son los que se encuentran en las últimas temporadas. Y con ellos comenzaremos el ranking. Número 6. Yu-Gi-Oh! Arc B. Creo que el criterio que compartimos todos para medir qué tan honesto es un Yu-Gi es cuántas cartas emblemáticas tiene y hay en su deck. Cuántas veces usa las mismas cartas en sus duelos, pero de manera diferente e inteligente. Por otro lado, el criterio para medir qué tan tramposillo es un Yu-Gi es ver cuántas cartas que nunca aparecieron en su deck en capítulos anteriores aparecen para resolver una situación en particular. Pero luego nunca más se vuelven a ver. Adicionalmente, qué tan roto es su efecto. Este es el criterio general, pero hay una acción que sobrepasa todos los niveles de trampa. Obtener cartas justo para la ocasión que ni siquiera están incluidos en tu deck desde un principio. Me refiero a las que son obtenidas desde afuera. Me explico. En Yu-Gi-Oh! Arc B. existen los Action Duels. Los cuales son duelos que juegas moviéndote por el campo en lugar de estar estático. El movimiento no es solo algo visual o cosmético para los espectadores, sino que los jugadores necesitan estar en constante movimiento para poder recolectar las Action Cards. Las cuales son cartas que están repartidas en el campo y puedes usar en cualquier momento si logras atraparlas antes de que sea tarde. O sea, que no importa si no tienes cartas en tu campo o mano y te ataca con un chileón de ataque. Si pillas justito la Action Card que te protege, te salvas hasta el próximo turno. Y obviamente nuestro protagonista abusará un poquito de ella. Inclusive más que sus rivales. Es por esto que merecidamente se gana el puesto del Yu-Gi por lejos. Más tramposo. Bueno, no tanto por lejos. Porque el siguiente tampoco se queda atrás. Un caso similar ocurre en el puesto número 5 con la última y recién finalizada temporada de Yu-Gi-Oh! Brains. En este anime los duelos se trasladan al mundo virtual. Los cuales reciben el nombre de Speed Duels o duelos rápidos. Los cuales son juegos de Yu-Gi-Oh! que en lugar de 5 zonas de monstruos y magias solo cuentan con 3 de cada una. Además de una zona especial en donde esta es la única zona en donde puedes convocar monstruos del Extra Deck. Al menos en un principio, ya que gracias a los monstruos Link puedes invocar monstruos en las demás zonas como antes se hacía. Sé que los viejitos jugadores de Yu-Gi-Oh! están medio enredados y perdidos con estas nuevas reglas. Y tienen razón. Yu-Gi se ha vuelto muy muy complicado en este último tiempo. ¡Pero mira ese ladrillo de texto! Pero olvídate de todo eso. Lo importante está en que cada duelista posee una habilidad especial que puede activar sin el uso de cartas. Nuestro protagonista, Yusaki Fujiki, posee la habilidad Storm Access. La cual le permite que al tener 1000 puntos de vida o menos, sacar un monstruo Link desde una tormenta de datos. O sea, fuera de su deck. Lo que habitualmente le da la victoria. Esto es bastante tramposo, ya que literalmente está creando una carta de la nava para la situación. Sin embargo, a diferencia de las cartas de acción del puesto anterior, solo puede usar esta habilidad una vez por duelo. Y bajo ciertas circunstancias. Además que no la utiliza en todos los capítulos. Así que por esto queda un poco más arriba que Yu-Gi-Oh! En el cuarto lugar, y con el dolor de mi alma, tenemos a mi arco de Yu-Gi-Oh! favorito. 5DS. Aunque de este puesto para adelante ya dejan de sacarse cartas de fuera del deck como si no hubiese un mañana. Salvo contadas ocasiones. Desde Yu-Gi-Oh! 5DS aparece esa maña de jugar cartas que solo aparecen una vez en la serie y nunca más se vuelven a jugar. Haciendo parecer que los duelistas tienen barajas de como 1000 cartas. Y eso que los primeros capítulos de 5DS eran lo contrario. Con Yusei usando sus cartas icónicas en casi todos los duelos. Sacando muy pocas cartas que no se hayan visto antes. Pero a partir de la segunda temporada, las únicas cartas icónicas que jugaba continuamente era Young Synchron y Stardust Dragon. Lo mismo con los demás miembros del equipo. Pero a pesar de todo, gran parte de las cartas de la serie hacían exactamente lo mismo que en la vida real. Al menos que yo recuerde. O bueno, al menos efectos similares, no tan descabellados. Por lo cual los duelos si necesitaban un grado de esfuerzo por parte de los guionistas para confeccionarlos. Es más, creo que uno de los duelos más realistas a pesar de su epicidad se encuentra en este arco en el torneo Grand Prix. Por equipos, cuando el trío de protas se enfrenta con los dioses nórdicos. Las cartas más importantes hacían exactamente lo mismo que en la vida real. Pero eso no quita que Yusei si se haya sacado unas cuantas cartitas claves de la nada. Como las evoluciones del Stardust Dragon, su carta icónica. Pero da igual, porque no deja de ser la serie con el final más épico. Los mejores personajes, historia, waifus, husbandos y épico soundtrack. De todo yugioh, shake my mind. Desafío a tu nostalgia a llevarme la contraria en comentarios. A ver, a ver, déjalo, déjalo. En tercer lugar, tenemos al Yugi con peor diseño de personaje. No tiene frente, hermano. Yuma Tsukumo, proveniente de la cuarta generación de Yu-Gi-Oh, Sextal. El cual presentaba el nuevo tipo de monstruos, Exit. Los cuales se convocaban usando dos o más monstruos del mismo nivel. Los cuales luego se transformaban al equivalente de las energías de los Pokémon. Las habilidades de estos monstruos Exit se activaban descartando estas energías. ¿Te estarás preguntando para qué me explicas esta chatarra indecente? Bueno, lo que ocurre es que en estos monstruos radica el por qué este Yugi está en el top 3 de los menos tramposos. Si bien Yuma, al igual que Yusei, tenía pocas cartas representativas en su deck. Y dependía totalmente del extra deck. Los monstruos Exit que tenía eran todos provenientes de victorias anteriores. Me explico, dentro de los monstruos Exit existe una subclase llamada Numbers o Números. Los cuales se identificaban con números que van del 1 al 100. Y se supone que son los más poderosos. La trama de la serie consiste en reunir a todos estos monstruos. Para que Astral recupere sus memorias contenidas en fragmentos en dichos monstruos especiales. Ah, entre paréntesis, Astral es la Kobi, es decir, es el equivalente a Yami de Yu-Gi-Oh. Bueno, ahora como supondrán esos monstruos Number Exit, están en manos de los malulos de la serie. Cada vez que Yuma derrota a cada uno, recolecta ese Number y lo añade a su extra deck. Así que la mayoría de las veces, los monstruos Exit que usa Yuma como llave de su victoria, son monstruos ya utilizados de los duelos anteriores. Sí, hay monstruos que se sacan del asterisco, pero no son tantos. Y en ocasiones especiales, para dar la típica epicidad. La mayoría de las veces utiliza a los mismos Number en varios duelos, pero de maneras diferentes e inteligentes. Lo cual es lo importante. Esto también es debido a que los monstruos Exit ya de por sí tienen habilidades bastante flexibles. Por ejemplo, su carta estrella Hope o Utopía, tiene la habilidad de parar un ataque al descartar una energía. Pero esta habilidad no solo puede utilizarla para parar ataques rivales, sino que también sus propios ataques. Desactivando contraataques rivales con trampas locas como las que aumentan el ataque de su monstruo. Por tener una justificación para obtener cartas nuevas que lo ayudaría más adelante, Yuma es uno de los Yuggies menos tramposos. En segundo lugar tenemos al Yuggie clásico. Te estarás preguntando, ¿Yuggie es el segundo Yuggie más honesto? ¿Acaso enloqueciste chatarra? Pues puede que sí. Sin embargo, sé a lo que se refieren. ¿Cómo puedo considerar a Yuggie trampas locas tan arriba teniendo en cuenta la primera temporada donde una carta tenía como mil efectos? Según la ocasión. Y sí, tienen razón. Sin embargo, era dentro de un contexto donde todos los duelistas eran igual de tramposos. Podríamos ponerlo en una forma a que no puede ser tramposo si todos hacen trampa. Bueno, tal vez Yuggie hace un poco más de trampa, pero ya me entienden. Pero dejando a un lado todo aquello, Yuggie es por lejos quien tiene más cartas emblemáticas en su deck. Que usa constantemente. Claro, claro, el que tiene más luego del primer lugar de este top. ¿Qué misterio quién será? Mago Oscuro, Renace el Monstruo, Espadas de Luz Reveladora, Fuerza del Espejo, Convoca el Cranio, Kuribo, Los Sombreros Mágicos, e inclusive todas las cartas Chaya que no hacían absolutamente nada, eran protagonistas recurrentes en sus duelos. Cosa que se fue perdiendo mucho desde 5DS en adelante. También a diferencia de los arcos más nuevos, en los siguientes arcos las nuevas cartas que obtenía se mantenían como actores recurrentes en sus duelos. Como los 3 caballeros de los naipes ingleses, Slifer, Cilindro Mágico, Casella y sus fusiones, la waifu oscura o como la llamaron del otro lado del charco, la hija del mago oscuro. Pero, ojalá que no sea canon aquello, porque siempre me los imaginé de manera coqueta. ¡Qué trauma! Lamentablemente este Yugi si que tiene jugadas sacadas de lo más profundo del Reino de las Sombras, como por ejemplo cuando botó todo su deck al cementerio para vencer a Maric. O la fumada del ataque infinito en el duelo final del arco del sello de Ori Kalkos. Pero fuera de esos pequeñísimos detalles, los duelos regularmente eran bastante estratégicos, utilizando sus cartas emblemáticas de manera diferente. Podía sentir que Yugi armó ese deck antes de cada duelo, y no como los otros que estaban formados de cartas random según la situación lo ameritara. Sin embargo, por esas jugadas trampas locas, no puede estar en primer lugar. ¿A quién le pertenece ese podio? Es al Yugi más honesto, el cabeza de Coco, Judai para los otakos más puristas y Jaiden para los demás. El dueño del deck Hero y poseedor de la serie que más destruyó 4Kids, con su superguión. Debe ser del club de autos, ¿verdad? No, que no le engañe esta chaqueta roja, yo solo soy un aficionado. Volviendo al tema, estoy 100% seguro que Judai es el más honesto. No solo porque utilizara a Honesto como carta, sino porque me sé esta serie de memoria. Diría inclusive más que mi favorita 5DS. Esto es debido a que en mi juventud, yo era el típico nerd que quería tener todas las cartas del protagonista. De hecho, tenía un deck Hero. Por suerte, esas cartas eran relativamente fáciles de conseguir, ya que en el juego de cartas real, nadie las quería. Eran chayita. Mi pobreza lo agradecía. Bueno, no quiero hacerme la víctima, simplemente quiero poner énfasis que me sabía de memoria. Las cartas del prota. Sin lugar a dudas, Yu-Gi-Oh! GX tuvo los duelos más realistas a lo largo de su serie. Y esto se debe a que el pick comercial de Yu-Gi a nivel mundial se alcanzó con GX. Por lo cual, era mucho más conveniente a nivel comercial tener duelos con las mismas cartas que podías ver en la serie. De hecho, busqué lo que más pude, pero al menos ahora no recuerdo ninguna carta usada en GX que no tenga el mismo efecto que en la vida real. Al menos en el deck de Jaiden, a excepción del hombre burbuja que estaba muy roto que te permitía robar dos cartas cuando lo convocabas. Otro punto a favor del deck de Jaiden era que era una baraja sumamente versátil gracias a las fusiones. Las cuales podías invocar combinando a diferentes héroes Chaya amarillos elementales entre sí. Por lo que el extra deck se convertía en una caja de herramientas, una carta para cada situación sin tener que abusar del poder del guión con el cucharón de las cartas. Pero no solo dependía del extra deck, tenía un montón de cartas en su deck principal que usaba constantemente en sus duelos sumando tanto deck como extra deck. Jaiden es sin lugar a dudas el Yu-Gi con mayor número de cartas emblemáticas y quien las usa en mayor número de situaciones. Tanto así que el último opening, puedes ver una lista con todas sus cartas. Claro que Jaiden tampoco se salva de sacarse cartas del asterisco según la situación le convenga. Como empezó a suceder con las fusiones de Neos que progresivamente se volvieron más rotas. Sin embargo esas fusiones rotas seguían apareciendo más adelante en la serie. Como por ejemplo el Neos Arcoitis que se utilizó para el combate final con Yuvel y nuevamente contra el malo final en la saga de relleno cuando Jaiden se volvió emo después de fusionarse con Yuvel. Pero que basura. Y hablando de este último, inclusive cuando se saca jugadas desde donde no le llega el sol, tienen bastante sentido para hacer un anime. Como cuando usa la super polimerización para fusionarse el mismo con Yuvel. La carta de super polimerización te permite invocar una fusión utilizando como material cualquier monstruo del campo, tanto propios como rival. Y siendo que Yuvel en sí mismo es un monstruo que de hecho se juega a él mismo en el campo, tiene hasta cierto punto bastante sentido. O tal vez no. Por esto Cabeza de Coco merece estar en el primer lugar del Yugi más honesto. No mames Yuvi, siempre sales con tus mamadas, por eso nadie quiere jugar contigo. Pero mi opinión es una basura. La más importante es la de ustedes. Dejen en comentarios su propio Top de Yuquis. Si te ha gustado este video me ayudaría muchísimo que me regalases un like, me apretaras la campanita y te suscribas para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.